¿Qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos un día más a Jorge2D, el canal en el que hablamos de arte y videojuegos. Y bueno, aquí estoy otra vez, este es mi tercer día ya emitiendo, y teníamos una cosa pendiente ayer, y por eso se me ocurrió hacer un directillo así cortito y tal, porque nos había quedado un personaje que estábamos pintando a medias, un icono. Así que bueno, hoy vamos a dedicar un poco el vídeo a ese tema, y de paso voy a explicaros algunos conceptos básicos de dibujo digital. Así pues a lo mejor si estáis aprendiendo alguno a dibujar, pues podéis sacarle algo de provecho. Y bueno, se va conectando gente ya, tenemos aquí a KB8, tenemos a Bateuro, a Goferi, a Isma Ludópata, y Goferi nos dice, ¿viste ayer a tu hermano con su camión por tierras coruñesas? Pues de hecho Goferi estuve con él, no se me veía la cámara, pero estaba con el micro, así que lo vi, lo vi. Y la verdad es que fue impresionante, o sea, el Eurotrack, el nuevo DLC es una pasada, es justo todo lo que deseábamos, pues desde hacía mucho tiempo. Y bueno, ¿qué tal estáis todos? Ya es viernes, ya terminamos la semana, o sea, ya nos queda muy poquito. Bueno, yo mañana por la mañana tengo trabajo también, pero bueno, seguro que muchos trabajáis el sábado también. Pero ya estamos ahí, ya se acaba, ya podemos descansar, así que genial. Y bueno, también ha entrado Lucario. ¿Qué tal, Lucario? ¿Cómo estás? Goferi nos dice, ¿piensas que está bien recreada la ciudad? Bueno, en el Eurotrack, la ciudad de Acoruña está bastante bien. Me esperaba que fuera solo un par de detalles, así que recordarán un poco, pero es que hay zonas que son prácticamente tal cual. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es coger esas zonas y reducirlas, pues un trocito de una, un trocito de otra. Entonces, si conoces el lugar, todo te suena, pero si no lo conoces, pues igual no te dice nada. A mí me hizo mucha ilusión, la verdad, o sea, me gustó mucho. Y bueno, vamos a repetir así un par de detalles de este canal, de Jorge 2D. Este canal está dedicado sobre todo a arte y videojuegos, ¿vale? Vamos a hablar de ilustración, vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de videojuegos, pero sobre todo de la parte artística, ¿no? Del arte 2D, que es a lo que yo me dedico. Yo me llamo Jorge Peral y soy ilustrador y artista 2D. Llevo 10 años como ilustrador freelance y de esos 10, los 5 últimos me he dedicado casi por completo a videojuegos. Así que bueno, tengo un poquillo de experiencia en este tema, pero siempre lo comento. Bueno, yo voy a comentar aquí las cosas pues según mi experiencia, pero por supuesto hay muchas opiniones, hay gente que tiene mucho más bagaje que yo, que seguro que sabe muchísimo más y no quiero sentar catedra, ¿vale? O sea que todo lo que diga aquí, cogedlo con pinzas y yo espero que si os gustan este tipo de canales, de dibujo y de tal, pues que veáis más canales y así pues podéis sacar más conclusiones, ¿no? Pero bueno, de todos modos, aquí se va a hablar también de videojuegos en general, o sea que podemos hablar, hacer charla de extendida, mientras dibujo y eso. Así que os invito a que preguntéis lo que queráis. Y bueno, está por aquí Yago, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás Yago? Ya estamos a final de semana, estamos muy guay. Y bueno, voy a pasar ya directamente a la pantalla, vamos a ver, que debe ser esta, ahí estamos. Bueno, este es el dibujo que teníamos ayer, ¿qué os parece? Es el muñequín que habíamos hablado de hacer un cíbor y tal, y lo teníamos pues con el color plano. Bueno, de hecho, si os fijáis, el color, a ver, tengo aquí el Photoshop, que, así. El color, estaba casi terminado el color plano, faltaba aquí darle un par de detalles. Yo voy a meterle, pues, un par de detalles más, pero tampoco nos vamos a pasar mucho, ¿no? Bueno, simplemente para darle un poquillo de contraste, así, por ejemplo. Ese ojo mecánico igual molaría que brillara un poquito. Y luego la cicatriz le vamos a meter un color un poquito más oscuro. Mirad, esto que estoy haciendo ahora mismo es como el pinta y colorea. Esto se llama flats, es decir, separaciones de color. Flats significa plano en inglés. Y, bueno, se utiliza esa palabra, pues, para decir cuando estás haciendo los colores planos de un dibujo. Los colores planos antes de meterle el color final al dibujo. Antes de meterle las sombras, los efectos, los degradados, todo esto, ¿no? Bueno, es muy importante el tema de las flats y por eso suele ser una tarea un poco tediosa, ¿no? Es importante y es indispensable para poder hacer el trabajo de color, pero resulta una tarea un poco tediosa y por eso muchos dibujantes, dibujantes profesionales de cómic y de otros sectores, pues, contratan a alguien específicamente para esta parte. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, escogí los colores que yo quería, ¿no? Pero fijaos cómo es la cosa. Mirad el trabajo de color que hice hasta ahora, ¿veis? Si separo la tinta, se ve. Si yo ahora quisiera cambiarle el color al pelo, solo tendría que seleccionarlo con la varita mágica y con esta herramienta lo podríamos cambiar del color que quisiéramos. Por ejemplo, imaginaos que lo queremos en un verde oscuro. Iríamos andando con los valores y podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que las flats son, de alguna manera, una herramienta muy buena para los dibujantes para poder luego hacer cambios del dibujo fácilmente, ¿no? Entonces, a veces es tedioso hacerlos por uno mismo y por eso, como os digo, pues, muchas veces se subcontrata esa tarea porque, al fin y al cabo, es un trabajo mecánico y que lo puede hacer cualquiera, ¿no? El de flats. Lo que viene, el trabajo de color real es lo que viene después. Cuando le metes el volumen, las sombras, los detalles, todo esto, ¿no? Y bueno, nos dice por aquí Yago, ya estoy preparando el setup para abrir mi Twitch. ¡Ole! Pues muy bien, Yago. Así me gusta, tío. O sea, tienes que meterte esto ya. Yo creo que tú, además, eres un tío bastante dicharachero. Seguro que en Twitch lo petas. Pero, sobre todo, lo que mola, lo que molaría mucho es ver tu proceso de trabajo. Porque, joder, a mí siempre me gustó mucho ver cómo dibujas, cómo haces las cosas que haces, ¿no? Es casi hipnótico. Cuando ves a alguien que te gusta cómo dibuja y tal, pues es casi hipnótico el mirar lo que hace. Mirad, este cable, yo casi que lo haría azul. Yo creo que mola azul. No sé. Sí. Vale. Ya tenemos el trabajo de flats hecho. Esto ya lo habíamos empezado ayer. Mirad, estos pendientes, los voy a cambiar un poquito de color. Los voy a poner más claros. Ostras. A ver si... Vamos a darle contigo. Aquí. Vamos a ponerlos un poco más claros, porque se me confunden un poco con la piel. De hecho, no. Más oscuros. Ah, pues no sé qué deciros. Esto se ve bien si... Si lo haces desde lejos. No. Estaba bien como estaba. Bueno. Este es el trabajo de colores planos. Pero ahora vamos a enseñar un poco qué viene después. ¿Vale? Y bueno, tenemos más detalles. Hombre, está José aquí. José Domingo. José Domingo. It's Domingo en el chat. Es dibujante de TV o es ilustrador. Es para mí, pues, es un gran amigo y además para mí es como un mentor. Me ha enseñado muchísimas cosas. Compartimos estudio hace unos años y eso. Y tenéis que ver su trabajo. Su trabajo es acojonante. Hizo varios cómics. Hizo uno muy conocido que estuvo nominado en premio Eisner, que se llama Aventuras de un oficinista japonés. Es un cómic cojonudo. Todo dibujado en plano secuencia, en un formato grande. De hecho, lo tengo ahí. Luego os lo enseño. Muy chulo ese TVO. Así que echadle un ojo al trabajo de José porque mola un huevo. Mola un huevo. Y, bueno, está por aquí Víctor también. Víctor, que ya sabéis que es mi hermano, compañero de Complejo Holanda y del canal Víctor Develops. Y, bueno, mirad. Me ha vuelto a pasar el problema este del Photoshop. No sé por qué, desde que me pillé la versión nueva de Photoshop, se me queda pillado. Se me queda... De repente, fijaos, no puedo hacer nada. No puedo pintar, no puedo hacer nada. Lo único que me deja hacer es guardar. Por lo menos puedo guardar el archivo. O sea, no sé por qué lo hace. Pero eso, desde que me pillé la última versión. No sé si es por mi procesador, no sé qué pasa. A ver si alguno lo sabe. A ver si a alguno le pasa este problema. Porque es que me está volviendo bastante loco. Porque cada cinco minutos tengo que reiniciar el Photoshop. Así que nada, vamos a cerrar este. Y lo volvemos a abrir y ya está. Lo que me fastidia es que ahí veis secretos que no quiero enseñar. Pero bueno, no pasa nada porque estamos entre amigos. Pero es que ahí viene lo último en lo que trabajé y no quería enseñar. Vale. Venga, voy a enseñar el cómic de José. Ya que estamos. Lo tengo aquí. Vamos a pasar a imagen gorda. Esto es totalmente improvisado. Pero lo que mola de Twitch es que puedes improvisar cosas. Este es. Aventuras de un oficialista japonés. El cómic va de este tipiño de aquí. Del que no se dice el nombre. Porque el cómic no tiene texto. Es totalmente mudo. Y digamos que el muñequín sale de trabajar. A ver, voy a enseñar la primera página. Para que veáis cómo es. Ahí estamos. Bueno, se ve regular porque es que no me apaño con la cámara. Pero bueno, sale de trabajar como veis. Y llegado a cierto punto le empiezan a pasar cosas. A ver si encuentro el encuadre. Algo así. ¿Veis? El cómic es en plano secuencia. Siempre son cuatro billetas por página. Y tienes que fijarte. Porque como no tiene texto. Tienes que mirar lo que están haciendo los personajes en todo momento. Además, según me había comentado José. Cuando hizo este cómic. En principio guionizó algunas partes. Sabía cómo quería que empezara. Cómo quería que acabara. Pero digamos que todo el proceso fue fruto de una improvisación. Una improvisación bien hecha. Con cierto... O sea, parándose a pensar lo que iba a hacer y eso. Pero siempre, cada día. A ver qué aventura vivía el muñeco este. Y es súper loco. O sea, de verdad. Es de lo mejor que os podéis encontrar en TVOs españoles. Y bueno. Ha sido premiado en el Salón de Barcelona. Ha sido nominado en premio Eisner. Que es como decir... Mira que me jode decirlo así. Pero es los Oscars de los videojuegos. No son los Oscars de los videojuegos. Son los premios Eisner. Will Eisner era un dibujante muy reconocido de Estados Unidos. Y tienen su nombre estos premios. Pues ha sido nominado a esos premios que son los premios más importantes del cómic. O sea que fijaos... Pues eso. El valor que tiene este TVO. Así que nada. Os invito a que le echéis un ojo. Y bueno. Tiene más TVOs. Podéis buscarlo. En la editorial es Shastiverri. Vale. Echadle un ojito. Vamos a seguir dibujando. Bueno. Tenemos comentarios aquí. Bueno. Dice Víctor. Si muestra el cómic. Pídele tu parte de derechos. José. Anda que si ahora tengo que pagar. Me quedo sin blanca. Porque ahora mismo estoy con poquito curro. Así que no me cobres mucho. Está por aquí Isma Ludopata. Que comparte el logo de Angry Víctor. Yago está por aquí. Dice. El cómic de José es de lo mejor que se ha parido en este país en décadas. Y bueno. José nos da las gracias por la promo. Pues claro tío. Para eso estamos. Para mí. Además. Es compartir la riqueza eso. ¿Qué quiero decir con compartir la riqueza en este caso? Pues que. Ese cómic me gusta mucho. Y quiero que los demás. Pues podréis apreciarlo también. Bueno. Vamos con el tema de las flats. Lo primero que voy a hacer. Es que bueno. Los colores que tengo aquí. Fijaos en los otros. Los otros muñecos. ¿Vale? Los colores de este. De aquí son un poco oscuros. Así que los voy a. Los voy a hacer un poquito más claros. Así que nada. Cogemos aquí. Creo que los voy a dejar así. Porque ahora le vamos a meter sombra. Y aquí viene. El kit de la cuestión. ¿Vale? Hay dos maneras de pintar. Bueno. Lo primero que hacemos es crear una nueva capa. Esta capa le vamos a llamar sombras. Bien. Hay dos maneras de pintar. Como os digo. Podemos pintar directamente. Lo que llaman algunos. Como pintar con luz. Que consiste en coger un color plano. Por ejemplo. Imaginaos. Vamos a coger este rosa. Un rosa clarito. Bueno. Un violeta. Un violeta clarito. ¿Vale? Ponemos la capa en modo multiplicar. Que el modo multiplicar es para que la capa. En lugar de ser una capa plana. Sea una capa. Digamos transparente. Es una especie de capa de transparencia. ¿Vale? Y ahora pintamos. Con ese color. Este truco. Ojo. Este truco no. A mí me lo enseñó Yago. Que está por ahí por el chat. Este truco no lo enseñan en la escuela de arte. Tuvimos que buscarnos la vida. Mira. Esto si me deja. Ah vale. Aquí estamos. Vale. Ahí estamos. Mirad. Imaginaos. Lo voy a pintar muy a grandes rasgos. Porque no me voy a rayar. Pero. Os fijáis como. Ese color. Transparenta todos los colores. Mirad. Queda chulo. ¿No? Hombre. Habría que hacerlo bien. Pintar bien y tal. Pero es un poco para que veáis. Como funciona. Esta es una de las maneras de colores. Imaginaos. Esto es un ambiente. Digamos. Oscuro. Mirad. Si fuera de noche. Le cambiaría a un color azulado. O violeta. Si fuera de día. Lo haríamos. Un poco más amarillento. Por ejemplo. Si fuera en un sitio raro. Tipo. Yo que sé. Una zona. Imaginaos que es una nave. Y está en una sala donde está todo de color azul. ¿No? Pues meteríamos estas sombras azuladas. Entonces. Pintar con luz. Mora mucho. Porque te permite hacer este tipo de cosas. Y creas un ambiente total. Para. Por ejemplo. En cómic se utiliza mucho. En cómic. Aparte de que así tienes que pensar menos en los colores. Y tal. Pero. Yo prefiero. En este caso. Que lo hagamos. Que escojamos cada color. Y pintemos las sombras a nuestra bola. Como hice con el sapo. Como hice con este de aquí. O este de aquí. Así que vamos a. Poner esta capa. La vamos a poner como. A ver. ¿Dónde está lo de. Hay máscara de recorte. Máscara de recorte. Es para que. Esta capa. Que acabo de crear. Afecte solo. A la capa flats. De esta manera. Si pinto por fuera. ¿Veis? No pasa nada. Vale. Pues vamos a. Empezar pintando la piel. Y voy a coger. Un color. Que esté chulo. Así para la piel. Me interesaba. Así un poco rosado. Como este. Eso es. Este color me mola. Y ahí. Pues le vamos pintando. Ahora la capa no está en multiplicar. Así que. Así que. Bueno. Tenemos que ir. Cada zona. Cada color. Pues escogiendo el color adecuado. Bueno. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece difícil? Los que no dibujáis. Por ejemplo. ¿Os veis haciendo esto? Bueno. Tenemos aquí. José. Que nos dice. Tendría que pagar yo. Más bien. No hombre. José. José ya sabe. Que me mola mucho. Su te veo. Creo que alguna vez. Se lo he dicho. Pero es que. Joder. Es que es verdad. O sea. Cuando. Una cosa está bien. Hay que decirlo. Y hay que promocionarlo. Lo máximo posible. Porque. Joder. Bueno. José. Además. Está. Últimamente. Está muy a tope. Te vi por el Twitter. Que. Estás con proyectos nuevos. Potentes. ¿No? Hay ganas de ver. Lo que estás haciendo. La verdad. Mira. José. Ahí me pasó una cosa. Y esto también. Os vale a vosotros. Para. Para. Para ver que esto. No siempre es de color de rosa. ¿No? Este tema. Hoy. Estaba yo. Pintando una ilustración. Estoy haciendo una ilustración. Para. Genesis Quest. Que es un videojuego. Que. Os hablé del. Ayer. Es un juego que estoy haciendo con. Con un. Un tipo. Que es alemán. Que se llama Stefan. Que se. Bueno. Me contrató para hacer. Para hacer los gráficos. Y tal. Y macho. Estaba con la ilustración. Es un. Se supone que es una dungeon. Que sale un montón de bichos. Pegándole a un. Bueno. Enfrentándose a los protagonistas. Y es que no daba pie con bola. Con el color. O sea. De verdad. Estuve. Un buen rato. Buscando el ambiente. Buscando los colores. Y. Me quedé en vía muerta. O sea. A veces. Tienes el día malo. Y. No pillas la solución. Al problema. Y nada. Y ahí quedó. Trabajé dos horitas. Porque estoy haciendo. De este juego. Estoy haciendo dos horitas diarias. Y el lunes. Pues lo seguiré. A ver qué pasa. Pero vamos. Me quedé un rato más. Que a veces. Hago un poco de tiempo extra. Yo moto propio. Y tal. Me quedé un rato más. Para ver. Para ver si conseguía. Encontrar una solución. Y macho. Es que no la. Es que no la encontraba. Mira. Nos dice. Vgemestre. ¿Cómo escoges el color adecuado para las sombras? Una vez vi que de forma general se podía coger el color base y bajarle el tono hacia los negros. Bien. Vgemestre. Mira. Puedes bajarle el tono al color hacia los negros. Pero yo no lo recomiendo. Y no lo recomiendo por una razón. Cuando oscureces con negro. La ilustración queda mucho más pobre. Queda pobre porque el negro empasta mucho el color. Y queda raro. ¿No? Lo ideal siempre es escoger un color un poco diferente. Y para eso. Pues bueno. Lo habitual es que controles un poquito de teoría del color. Vale. Un día. Mira. Un día me voy a poner aquí. Así en plan pedante a explicar la teoría del color. Que yo, bueno, no lo comenté. Pero yo daba clases de dibujo, de cómic a chavales. Y estoy muy acostumbrado a explicar cosillas y tal. Y me mola bastante, la verdad. O sea, no me quiero dedicar exclusivamente a eso. Pero sí que me gustaba dar clase, ¿no? Y entre otras cosas, pues siempre había una clase al año, en el curso, en el que hacía una introducción a la teoría del color. La teoría del color puede parecer una chorrada. Hablamos de conceptos como la armonía del color, las gamas de colores, etcétera, etcétera. Puede parecer una chorrada. Pero os digo que si la controlas, la diferencia es brutal, ¿eh? O sea, si controlas de teoría el color, sabes precisamente lo que dices, V-gemestre. Encontrar el color adecuado para la situación adecuada. O sea, un día me animo y os lo explico. Y a ver si, a ver qué os parece ese tema. Porque puede ser interesante un poco, pues eso, divulgar un poquito más sobre ese tema. Vamos a ver esto de aquí. Os fijáis que voy haciendo los brillos. Los brillos del metal siempre consisten, o por lo menos así es como los hago yo, ¿vale? Hay muchas fórmulas para hacerlo. Siempre consisten en los bordes dejarlos en color claro o intermedio. Y utilizar un color oscuro para hacer los contrastes. Entonces tenemos tres colores. En este caso, que es un estilo sencillo, el que estoy usando, muy de cómic y tal, pues utilizo color base, que es un medio tono. Color claro, que podría ser más claro, pero estoy usando el mismo que este. Y color oscuro. Vamos a ver si se nota el color claro. A ver, notar se nota. Vamos a meterlo un poco más ahí. Esta es la manera que tenemos de simular el metal. Que ya sabéis que el metal lo que hace es reflejar. Realmente esto no sería igual, ¿no? Pero bueno, es nuestra manera de simularlo. Y nada, dice VG Mestre, ¿eso molaría? La teoría del color es un tema que siempre me ha costado simular. Pues mira, un día le explico. Molaría que... No lo voy a hacer hoy, porque molaría que el vídeo fuera especial para eso. Preparármelo un poquito para poder explicarlo sin trabarme y hacer ejemplos prácticos y tal. Pero si queréis, pues lo hago porque, oye, este tipo de cosas mola bastante aprenderlas. Y a mí no me cuesta nada dedicar un poquito a explicarlo. Ya sabéis que este canal no va a ser exclusivamente de tutoriales, ¿vale? Porque me mola más dedicarme a otras cosas. Pero yo creo que si hay interés, puedo hacer unos cuantos tutoriales. Tutoriales básicos. Para aquellos que os mola dibujar por hobby. O incluso para los que os estáis introduciendo un poco en este tema. O queréis dedicaros a esto. Y bueno. Vamos a ver qué tenemos para aquí. Este color, este azul, le vamos a pillar la sombra. Ahí. Bien. Es que casi no se nota. Tiene que ser más fuerte. Y aún le voy a meter algún brillo extra. Ahí. Bueno. Este yo creo que debería ser más claro. Esto no sé si metérselo. A veces... Pruebo cosas así. Esto es lo que me mola en el digital. Que puedes probar cosas. A ver cómo quedan. Y si no te convencen, pues a la mierda. Las mandamos tomar por saco y ya está. No sé por qué me hacía que podía molar un brillito ahí. Pero no le doy pillado el seito. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice... Dice... José... ¡Metal! Y VGM este dice... Te está quedando muy guapo. Pues muchas gracias, hombre. Me alegra que te mole. Juego con ventaja porque colorear así sin contexto el personaje tal cual en un fondo plano es facilito. Lo difícil es lo que hice hoy. Que estaba haciendo una ilustración y que no daba pie con bola. Que... Madre mía. O sea... De verdad que... De verdad que acabé amargado. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Llevo tanto tiempo haciendo gráficos de juegos y tal. Tanto tiempo sin hacer ilustraciones. Que llevo un par de ilustraciones este mes. Y macho. Me está costando muchísimo. Bueno. Ahora vamos a darle un detalle al pendiente. No se va a ver. Porque esto es un icono que se va a ver súper canijo. Pero... Yo es que tengo ahí como un... Una obsesión porque todo está acabado. No sé si os pasa a los que dibujáis. Que... Como que no queréis dejarlo... Dejar nada sin pintar. ¿Veis? Es que no se ve. Vale. Venga. Así. Y ahora le vamos a hacer un efecto a la lucecita esa. Esta lucecita. Vamos a coger un pincel. De hecho igual podemos pintar alguna línea. Sí. Mirad. Vamos aquí. Mirad. Truquito. Truco maestro. ¿Cómo pintar línea? Vale. Esto si usáis Photoshop. Escogéis la capa donde está la línea. Que es esta de aquí. Y veis este... Este tema de aquí. El bloqueador de píxeles. Lo presionáis. Y ahora. Cuando yo pinte. Imaginad. Voy a coger un color de este color azul. ¿Vale? Esto saboreó. ¿Veis cómo pinta la línea? O sea que con esto. Pues podemos hacer maravillas. Voy a pillar un color así bien oscuro. Así. Un color azulado. ¿Veis? Mola mucho más, ¿no? Incluso la cicatriz. Para que no quede tan dura. Vamos a coger un color rojizo. Este. Y la vamos a pintar. Un poquito más oscuro. Ahí. ¡Epalada! Hay que tener cuidado de no pintar las zonas que quieres que queden negras, claro. Ahí estamos. Incluso un poquito menos saturado el color. A ver aquí. Ahora. Este es mucho mejor. Este es mucho mejor. Funciona bien. ¿Sabéis qué pasa con esto? Que cuando pintas. Llega un momento en que pillas como ojo biónico. Para pintar, ¿no? Y entonces. A todo le pillas el truco más fácil. A ver los colores que tienes que utilizar, etc. No, este no le voy a pintar la línea. Vale. Ahora viene el siguiente paso. Cogemos un pincel. De estos de aquí. Que estos son los pinceles degradados. ¿Veis? Y yo lo que hago es. A ver. Le bajo la opacidad al pincel. Mogollón. Y mirad lo que hago. Puede parecer que queda mal. Pero esperad. Le dimos un tono general en ese color. Ahora. Ah, es que tenía. Vale, no, no. Esto no valió, eh. Esto no valió a que tenía un color muy oscuro. Cogemos el mismo color que tenemos utilizado. Y le hacemos ese detalle. Vale. Y ahora cogemos un color más claro. Y saturado. Y con el pincel más pequeño. Le damos más. Y aún así. Más claro todavía. Esto igual me se le tiro por la curata, eh. Pero hemos venido a probar. Vale. Pues ahora voy a coger. Y le voy a andar con los niveles. A ver si lo podemos mejorar. No. Puede. Es muy blanco. Y ahora. A ver. No sé si me convence. Bueno. Tenemos aquí a. Más comentarios. VGM este. Te está quedando. Bueno. Eso ya lo había visto. Dice. Me están entrando ganas de desempolvar mi vieja Wacom. Pues ya estás haciéndolo. Ahora mismo. O sea. Saca la Wacom. Y. Y dale caña ya. O sea. De verdad. Que dibujar. Es una cosa muy guay. Y tenemos por aquí a Portal que nos dice. Muy buenas. Hoy estoy de resaca por culpa del directazo de anoche. Supongo que usa esta metagráfica ¿no? Bueno. Anoche tuvimos un directo en Victor Develops enseñando el nuevo DLC de Eurotrack Simulator. Juegazo el Eurotrack Simulator. Y el nuevo DLC es sobre la península ibérica. Es en España ¿no? Y está Coruña. Y descubrimos Coruña. Y madre mía. Había zonas que eran tal cual. O sea. Se lo han currado bastante. Echadle un ojo a. Podéis verlo en el canal Victor Develops. Aquí en Twitch. Que mola bastante. Y bueno. En cuanto a lo de la tableta gráfica. Sí. Utilizo tableta gráfica. Utilizo una XP. Pen. Creo que es el modelo Artist 22. Que la verdad es que es de gama media. Es un poco castaña. Pero bueno. Me ha servido bien. Me quiero pillar una. Una Cintiq. Que es la de gama alta de Wacom. Pero vale un pastizal. Me lo estoy pensando porque ahora mismo tengo poco trabajo. Y bueno. Ando buscando. Estoy con este proyecto con Estefan. Y ando buscando también un. Algún proyecto. Un poco más grande. Porque bueno. En la empresa en la que estaba trabajando. De momento no me necesitan. Es posible que me llamen. Más tarde. Pero claro. Yo tengo que ir buscando cosillas. Y llevo como dos meses buscando un proyecto grande. Y he hecho pruebas. He hecho pruebas para algunos estudios así chulos. Y para proyectos chulos. Pero no me salieron. Es una pena. Pero no ha habido suerte. Así que sigo dándole caña. Por eso como tengo un poquito de tiempo. Estoy dedicándome. También. Pues a dibujar cosas para mí. Y. Y se me ocurrió esto del Twitch. Dije va. Pues ya que tengo tiempo ahora. Pues por qué no. Por qué no le doy un poco de caña. Bueno. Esto ya está. O sea. No. No le vamos a dar más vueltas. Pero. Ah. Joder. Claro. Esto había que volver a subirlo. Ahí estamos. Que la forma no era perfecta y no me gustaba. Bueno. Venga. Lo vamos a dejar así. Entonces ya tenemos. Fijaos. Estos. Iconos. ¿Qué os parece? Estos serían los iconos que estoy haciendo para el chat. Pero veréis. Víctor me dijo una cosa. Y es verdad. Y a ver qué opináis vosotros. Quizá los iconos. Tengan que ser de algo. Que identifique un poco. La comunidad de este canal. Pero como este canal es nuevo. Pues todavía no hay. No hay identidad. En ese sentido. Entonces bueno. El sapo me mola. Así que el sapo se queda seguro. Pero a lo mejor estos. Todavía no sé si los voy a usar todos. ¿Vale? De todas maneras. Pues. Si os apetece. Podemos ir bocetando otro más. Pero vamos a pararnos un. Hacer un pequeño alto en el camino. Y vamos a charlar un poquito. ¿Vale? Nos pregunta VG Mestre. ¿Volverá Jorge Sobre Ruedas en este canal? Pues mirad. Le he estado dando vueltas a eso. De. De Jorge Sobre Ruedas. Y la verdad es que a lo mejor. Sí que le dedico. De vez en cuando hago algún vídeo. Este canal. Está pensado sobre todo. Para hablar de arte en videojuegos. Dibujo. Etcétera. Pero quiero que también haya gameplays. O sea. No solo gameplays de reviews. Y de tal. Que los voy a hacer. Sino gameplays. Pues. Pues un poco. Más. Más distendidos. ¿No? Simplemente charlando. Y jugando algún videojuego. Pero no quiero que sean la mayoría de los vídeos esos. Será de vez en cuando. Así que. Sí. Vamos a hacer. Creo que. Creo que. Podemos hacerlo. Jorge Sobre Ruedas. Que bueno. Para los que no conozcáis esa sección. Era una sección que tenía en el Complejo Holanda. En la que hablaba de videojuegos de gestión y de simboladores. Me ponía a jugar algún juego. Explicaba un poco. De qué iba. Cómo se jugaba. Y tal. Y así pues. Un poco para difundir. El gusto que tengo yo por los juegos de simulación. Que me molan bastante. Y bueno. Tengo bastantes historias con eso. Porque. Yo hacía un poco lo que estoy haciendo aquí. Pero. Era indiferido. Y me pasaba. A lo mejor. Conduciendo el camión. Yo dos horas. Hablando yo solo de mis cosas. ¿No? Que era bastante. Bastante raro. Así. Cuando sabes que hay alguien al otro lado. Es mucho más llevadero. Dice Portal. Bueno. Dice Celera. Muy buenas y buen finde. Pues muy buenas. Celera. Bienvenido. Me alegra mucho verte por aquí. Y nos dice Portal. La identidad se irá configurando sobre la marcha. Pero el planteamiento es bueno. Pues muchas gracias Portal. Yo espero que sí. Yo espero que. Entre todos vayamos haciendo hoy una pequeña comunidad. A mí. Bueno. Ya sabéis que. Lo que les decía en el vídeo de ayer. De qué pie cogeo. O sea. A mí me mola. Me mola. Hablar de forma distendida. Y charlar. Y charlar. Como digo. Siempre desde el respeto. Pero se puede hablar de cualquier cosa. O sea. Aquí yo no pongo vetos a hablar de nada. Siempre desde el respeto. Y siempre pues. Desde un punto de vista abierto. ¿Vale? No quiero cosas nazis aquí. Ni cosas así. Pero bueno. Conociéndoos ya a todos un poquito. Pues creo que no va a ser el caso. Y dice Yago. La terapia gratuita. Pues sí. Lo del cambio era un poco eso. Terapia gratuita. Me mola cómo me quedó el muñeco este. El sapo. Porque nunca lo había probado hacer así caricaturesco. Y la verdad es que los colores me gusta cómo me quedó este. Porque si os fijáis esta sombra. Mirad. Estos son estos dos colores. Epa. Son este. Y este. Epa. Ah. Vale. Es porque le. Ay. Madre mía. Es porque tenía aquí. En la máscara. Vale. Ahora. Estos dos. Estos. Por esto os lo decía antes. Fijaos qué pasa. Si voy desde este color al negro. Epa. Me sale este color. En cambio yo escogí este. Que fijaos. Es un verde más ortodoxo. Por así decirlo. Si fuera de este al claro. Sería este color. ¿Veis? Por eso es importante. Lo que os decía. De cambiar el color. O sea. No. No es un tema. De simplemente oscurecer con negro. Si no es un tema. De darle un matiz. Un tono extra al color. ¿No? Pero ya iremos aprendiendo estas cosas. ¿Eh? Yo iré compartiendo. Lo poquito que sé. Con vosotros. Y seguro que. Que a lo mejor entre todos. Pues también aprendemos cosas nuevas. Pues sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Diego dice. Para los que te conocemos. El sapete es muy tuyo. Me mola como icono. Ahora falta un Yokozuna. Pues un sumo molaba. Yo tuve ya atrás una época. De que se me dio por dibujar sumos. Hice un cómic de sumos. Y todo. Cuando estaba así empezando. Y la verdad es que me documenté un montón. Para el cómic. Y. Me documenté un montón. Y ahora me mola el sumo. Ostras. Y un Godzilla. Un Godzilla. El otro día estuve dibujando Godzilla. Mirad. Voy a abrir ahí el Instagram. Ya que estamos de charleta. Y lo vemos. Mirad. Estuve dibujando sin Godzilla. Lo que pasa es que lo estuve haciendo en la libreta. Y está. Está chulo. O sea. Me mola dibujarlo. Así a línea. A lápiz. En plan. En plan sucio. Me gusta mucho el diseño de este Godzilla. Porque. Es un poco como medio pescado. No sé. A mí se me hace muy Dark Souls. El diseño de este Godzilla. Y bueno. Nos dice Portal. Os dejo que me. Pero me han quedado ganas de volver. Muchos lentes proyectos Jorge. Bueno. Pues muchas gracias por estar aquí Portal. Eres bienvenido. Cuando quieras. Y por aquí estaremos dándole caña. Pues si un Godzilla molaba. Dibujarlo. Y bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Se me ocurrió. El otro día hice este dibujo. De Keanu Reeves en. ¿Cómo se llama? En Cyberpunk. ¿No? Que es Johnny Silverhan. Y se me ocurrió que a lo mejor. Podía entintarlo y colorearlo. Uno de estos días. Lo que pasa es que lo tengo en el Procreate. Así que. Creo que. Bueno. Ahora mismo no me viene bien pasarlo. Porque tendría que hacer una gestión bastante coñazo. Para pasarlo. Pero. Pero bueno. Podría. Podríamos hacerlo otro día. Y así veríamos. Pues. Cómo queda un personaje más. Un poco con un estilo. Un poco más realista y tal. Porque estos son muy caricatura. Y eso. Pero bueno. En fin. Ya lo dejaré en breve. Porque. Tengo todavía que preparar algunas cosas de Complejolanda. Ya sabéis que esta noche tenemos programa de radio. Esta noche vamos a hablar. De. De los juegos. Los mejores juegos de la generación. Y vamos a hablar de. Pues un montón de juegazos. O sea. Tenemos un top 10. De nuestros juegos favoritos. Os invito a que os paséis. Porque puede molar. Vamos a hablar de muchos juegos. Que ya tienen su tiempo. Y tal. Y bueno. A ver. Por ejemplo. Un sumo. A ver si me acuerdo de cómo se dibujaba un sumo. Lo voy a hacer con cara de. De pocos amigos. Lo voy a hacer así un poco caricaturesco. ¿Vale? No sé yo. Tienen un peinado. Que es un poco así. Era algo así. Se puede hacer como una bola. Pero no. No me gusta. Podría hacerle las cejas más tochas. Voy a intentar hacerlo un poco mejor. Porque se. A la primera siempre me sale pocho. Y más cuando tengo que improvisar. Que esta es una cosa que a mí me cuesta un montón. Yo soy de dibujar muy 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 lento. Muy pasito a pasito. Y no soporto hacerlo delante de nadie. Porque me agobia. Entonces para mí. Este canal. Es una especie de. Terapia. Pues para. Para aprender a hacerlo. O sea. Para perder un poco el miedo escénico. Bueno. Podría ser. Podría ser así. De todos modos. Este no. Este no me convence mucho. Así que. No creo que lo pinte ni nada. Lo estoy haciendo un poco para hacer la gracia. Pero. Porque ya que hablábamos de sumos. Ahí. El peinado de los sumos es. Tiene su movida. No os creáis que es una cosa. Que es una cosa sencilla. De inicio. Tienen como un moño. Esto de aquí. Que dicen que lo que hace es simular una hoja de ginkgo. Porque son ahí. Ya sabéis que los japones son muy intensitos. Y. Y es un rollo muy zen. Hombre. Mister Gonta. Muchas gracias por el follow. Espero que. Te mole. Este canal. Y estás en Jorge 2D. Que es un canal. Que va. Pues de dibujo. Como puedes observar. Los ojos no me convencen. Pero nada de nada. A ver. Si los hago así. Bueno. Así no. Va. Que va. Pues no estoy nada. No estoy fino hoy chicos. Me quedo medio virollo. Bueno. Vamos a quitarlo de abajo. En fin. Quería mantener el estilo. De lo que habéis visto hasta ahora. Pero. O sea. De esos otros muñecos y tal. Pero. Bueno. Ahora. Ya me ha pasado otra vez. Lo de que el Photoshop se bloquea. Me pasa cuando hago scroll. Pero bueno. En cualquier caso. Yo creo que. No sé si entintarlo. Vamos a cerrarlo y volver a verlo. Uf. No. Desde lejos lo veo terrible. Mirad. Un troquito. Cuando coges. Una imagen. Y quieres ver si has hecho bien los ojos. Si has centrado bien los. Los rasgos y tal. En este caso. Yo os digo que no está bien. Pero. Si le das la vuelta. Así no. Esa no es la manera de darle la vuelta. Es voltear horizontal. Ahí. Puedes ver. Donde están los errores. Por ejemplo. Este ojo. Está demasiado. Demasiado hacia. Hacia la izquierda. Así está un poco mejor. Y estos rasgos. Están demasiado. Así está un poco mejor. Ahora le volvemos a dar la vuelta. Y ya funciona un poco mejor. Esto lo hace todo Dios. Mirad. El otro día vi un. Bueno. Y aún así. No está muy bien. En los ojos. El otro día vi un vídeo. De este tío. ¿Cómo se llama este tío? Que hace cómics de terror. Que es. Es japonés. Yungiito. Buenísimo. O sea. Yo no puedo leerlo. Porque me cago de miedo. Así que yo no puedo leer sus cómics. Pero. ¿Qué es lo que comenta José Domingo? Que no lo vi. Es que comenta Víctor. Ah. Vale. Comenta José. ¿Has probado desactivar la aceleración por GPU? En las preferencias de Photoshop. A veces ayuda. Si va mal. Ostras. Pues no sé cómo hacerlo eso. Pero. Pero oye. Es posible que sea eso. Aceleración por GPU. En las preferencias. Vamos a. Perdonad el. El off topic. Pero ya aprovechando que. Que estáis aquí. Pues mirad. Vamos a probar. Preferencias. Lo que pasa es que no sé dónde está eso. Rendimiento. Y. Vamos a usar procesador gráfico. ¿Será esto? ¿Será lo de usar procesador gráfico? Me tiene pinta. Ajustes avanzados. Ah. Aceleración de GPU. Vale. Vamos a quitarlo. Ahí estamos. Sí. Efectivamente. José me estaba diciendo que era ahí. Así que. Muy bien. No sé ni de qué estaba hablando ya. Pero bueno. El truquito ese que os enseñé. Es tope. Dice VG Mestre que es el luchador de sumo escéptico. A ver. Es un luchador de sumo. Venido a menos. Venido muy a menos. No estoy nada contento. Pero bueno. Venga. Lo entintamos. Lo entintamos y lo dejamos aquí ya por hoy. Pero no lo voy a entintar en Photoshop porque no me mora nada como se entinta en Photoshop. No sé. No le pillo el seito. Prefiero el Clip Studio. Ahora estoy viendo desde lejos en la miniatura del Twitch. Y me estoy fijando que este ojo está raro. No sé si es el tamaño o qué es. Pero creo que es más aquí. A ver. Vamos a verlo desde lejos. Y debería ser más grande incluso. Igual me he pasado. Muy grande. Sí me ha pasado. Esto es otra cosa que tiene el Photoshop nuevo. Que cambiaron los controles. Y yo todavía no me apaño. Bueno. Va, venga. No le voy a dar más vueltas. Vamos al Clip Studio. Lo tengo aquí abierto. Y lo vamos a entintar aquí. Porque el Clip Studio para entintar es un lujo. Es un programa cojonudo. Y vamos a cerrar por eso. Al final usas varios. O sea. Un poco. Mira, lo voy a entintar en este. Aprovechando esa. Aprovechando esa capa que ya tenía. Aquí está. Vale. Ahora. Ahí estamos. Y bueno. Ya con esto. Lo iré dejando. Cuando termine de entintar. Bueno, de hecho. Esto ya va de color negro. Qué nariz. La semana que viene. Voy a plantear contenidos diferentes. No va a ser siempre dibujar. Se me ocurrió. A lo mejor os puede interesar. A ver qué os parece esta idea. He pensado. Que podría coger alguno de los juegos que hice. Y hacer un gameplay de ese juego. Y explicar un poquito los detalles del desarrollo. En dónde nos encontramos dificultades. Creo que eso puede molar. Sobre todo si os mola el tema del desarrollo de videojuegos. Pues. Son curiosidades. Algo me dice que los ojos. Me van a dar problemas. Pues sí. Dice Celera que le mola la idea. Sería eso. Por ejemplo. Hay varios juegos que hice. Para consolas. También hice para móvil. Y. Se me ocurría. Por ejemplo. Está el. Supermash. Es un juego que está en Nintendo Switch. En. En PC. También salió en PlayStation 4. Tengo la versión de PlayStation 4. Y no tengo una PlayStation 4. Pero. Es la única versión que tiene formato físico. Y me mandaron una copia. Que era de Limited Run Games. La verdad es que la edición está guapa. La verdad es que la edición está guapa. Viene con manual de instrucciones y todo. Y. Yo lo tengo. En la Epic Store. Porque el juego lo sacamos exclusivo. Y yo tengo la copia que me habían dado cuando estábamos testeándolo. Y. Bueno. La verdad es que. La verdad es que lo he jugado. No me lo he pasado. No me he pasado en mi juego. He jugado algo y tal. Pero es que. Cuando estás siempre encima de él. Lo tienes como muy. Muy visto ya. ¿Sabéis? No sé si os pasa. No sé. Quiero decir. Vale. Igual no habéis hecho juegos. Pero no sé si os pasa que cuando. Estáis encima de algo mucho tiempo. Por ejemplo. Si dibujáis. Si os gusta dibujar. O si os gusta cualquier cosa. Tocar una canción. O lo que sea. Cuando la tienes muy vista. Llega un punto en que puedes llegar a aborrecerlo un poquito. Tampoco es que aborrezca el juego. Pero ya me entendéis. Pero creo que puede molar. Y luego. También se me ocurrió. Que podía hacer algún otro gameplay. En. La semana que viene. Pero ya no. No tan didáctico. Sino. Más distendido. Me apetece. Me apetece jugar a. Algún juego que tengo por ahí pendiente. Por ejemplo el. Bueno. El Eurotrack Simulator. Me molaba probarlo con vosotros. Pero. Pero. Pero no sé. No sé. Todavía. Si. Es momento de empezar con gameplay. O no. Lo iremos viendo. No estoy muy fino hoy. Ayer estaba. Estaba bastante más. Bastante más ágil. Están ladrando un perro en la calle. Que es como. Suena como un león. O sea. Es impresionante. Bueno. Y mirad la pochez. Nah. No me gusta. No me gusta nada. Pero bueno. A veces se gana. A veces se pierde. Voy a meter un par de brillos aquí. Para terminar de joderlo. Me. Desechado. De donde no hay. No se puede sacar. Sabéis. A ver. No sé. Me da pena. Porque le he dado la vida. Y no lo quiero. Pero a veces pasa esto. Con el dibujo. Tengo ganas de probar cosas nuevas. En cuanto a estilo y demás. Bueno. No. No me gusta eso. Me quedé bastante rayado hoy. Por el tema de. De esa ilustración. Que no me salía el color y tal. Y dije. Tengo que practicar color. O sea. Tengo que ponerme a hacer miniaturas de color. A lo mejor puedo hacerlo aquí un día en directo. Porque no puede ser que. Que tenga tantas dificultades. Cuando antes. Precisamente. De lo que mejor se me daba. Lo que más me gustaba hacer. Era el color. ¿No? Pero es eso. Te acostumbras a. Ser más funcional. ¿No? De. Por otras cosas que haces. Y tal. Y pierdes. Pierdes un poco la costumbre. Cuál era tu proceso habitual. Lo que sí puedo hacer. Es darle a esto. Como un seito. Como más. Que no quede tan. Tan irregular. A lo mejor eso le ayuda un poco. A que no se vea tan. Tan pocho. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os parece una pochez? Como a mí. Lo veis. Razonablemente decente. Teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Qué hacemos? ¿Lo quemamos? ¿Lo mandamos a la hoguera? ¿O lo salvamos? A mí es que los ojos no me gustan. Son los ojos, macho. Los ojos. A ver. ¿Qué pasa si los guardo? Bueno. Primero. Coger un pincel más gordo. Ya sé. Ya sé. Ya sé cómo voy a hacer los ojos. Perfecto. Arte. Yo creo que así es una maravilla. A ver que tenemos comentarios por aquí. Bueno. Vgemestre nos decía. ¿Molaría también ver el proceso de creación en algo en pixel art? Por supuesto. Eso lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Me voy a explicar además un poquito cómo podéis hacer pixel art. Dice Celera. Le da un aire a Trump. A mí me gusta. Vgemestre dice. Yo creo que te ha quedado guay. Yago dice. Dale una oportunidad. He entrado mucho para llegar hasta ahí. Pues sí. Pero, hey. ¿Qué os mola? ¿Qué os mola más? ¿Los ojos puntito? O los ojos... De circunstancias. Vamos a probar una tercera variante de ojos. Así improvisada con tinta. No. Vamos a probar otra. Esto que veis me pasa millones de veces. El tema de que no sé... ¿Y si tiene muchos ojos? ¿Como una araña? No, no. ¿Y si me pongo a hacerle unas cuencas prominentes? Buah. ¿Y si le pongo ojos del infinito? Mirad. Esto es una pollada que se me acaba de ocurrir. Vale. Aquí está la parte principal de los ojos. Pero luego... En sus cuencas... Podemos ver el universo. Lo que pasa es que tendría que ser más grande el dibujo. Porque así es una mierda. En fin. Vamos a dejarle los ojos que estaban. Porque de aquí... De aquí no hay más. No hay más. No se puede sacar más. Podríamos hacerle... El aspecto... No. ¿Podemos hacerle eso para que parezca más cansado? Podríamos. ¿Podríamos hacerle esto? ¿Por qué sí? No. Yo que sé. En fin. No le voy a dar más vueltas, chicos. Creo que... Este sumo ha dado todo lo que podía dar. De su carrera. Es un sumo que ha fracasado. No ha llegado a Yokozuna. Se ha quedado en Maegashira. Y... Ante esa circunstancia... Nosotros no podemos hacer más. Así que... Bueno. Hasta aquí. Esta línea... Esta línea... Me hace que... Que línea más pocha. No puede ser. Tiene que arreglarla. ¿Veis como me obsesiono con chorraditas? Y así, en una cara, pierdo muchísimo tiempo. Eh... Dice por aquí... Holy Jones. Buenas a todos. Bienvenido, Holy Jones. Bienvenido a Jorge2D. El canal... En el que dibujamos y hablamos de cosas. Varias. Y... Y bueno. Y pasamos así el rato. Vamos a hablar de arte, de videojuegos, de todo. Hoy ha sido un... Bueno. Un vídeo un poco más distendido. ¿Vale? Eh... Más... Más pensado en improvisar. Pero... La semana que viene... Que ya... Hoy estaba muy apretado de tiempo. Pero quería hacer un vídeo para darle continuidad a esto. Pero la semana que viene... Voy a hacer un... Voy a hacer un... Contenido un poquito más preparado. ¿Vale? Eh... Dice por aquí, Yago. Violent Yokozuna. Bueno. Lo vamos a dejar ya. Lo vamos a dejar por aquí. O algo de rollo. Bueno. Quedó pocho. Sobre todo este ojo. Vale. Este ojo no... No me gusta. Pero... Me doy por satisfecho. Me doy por satisfecho. No era lo que esperaba. Pero... Estoy contento. Eh... Vamos a cambiar ya... A las despedidas. Y aquí estamos. Bueno. Eh... Pues me alegro mucho de... De que me hayáis acompañado en este ratito. Este ha sido, pues lo he dicho... Un... Un directo un poquito más... Más distendido y tal. Hemos hablado de cosas. Pero... Para el próximo día... Voy a intentar hacer un... Un contenido un poco más preparado. ¿Vale? Eh... Por supuesto hablaremos más. Y me molaría también tener más interacción con vosotros. ¿Vale? Porque cuando dibujo... Es verdad que estoy tan centrado en dibujar... Que me cuesta... Que me cuesta... Eh... Un poco... Pues... Eh... Dar un poco más de movimiento. Bueno. Aquí parece que... Parece que Víctor, José y Yago... Eh... Pues están de acuerdo. Dicen Víctor... Mola... Jor... José nos dice... Y este domingo dice... Mola el sumo, hombre. Y Yago dice... Esto coge ritmo. Eh... Bueno. Gracias por los ánimos. Pero este sumo... Le vamos a hablar en la jubilación ya, eh. Este sumo no ha llegado a donde tenía que llegar. Pero no os preocupéis. Habrá más sumo aquí. Y más cosas. Nada. Simplemente eso. Eh... Solo deciros que la semana que viene... Habrá más directos. Eh... Si estáis viendo este... Este vídeo desde YouTube. Porque estoy resubiendo todo. Pues dejadme el comentario que queráis. Sugerencias. ¿Qué os gustaría ver en este canal? Pensando sobre todo en el tema del arte. Los videojuegos, etc. El dibujo. Si queréis... Si os molaría algún tutorial. O que hablara de algún tema en particular. Pues todas las sugerencias me van a ayudar a mí... A hacer este contenido mejor. Así que os animo a que... A que pongáis algún comentario. Y los que estáis aquí en directo. Muchas gracias por estar aquí. Como digo. La semana que viene habrá más. Y espero que mejor. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos... Pues la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.